el primer paso si queremos usar el usuario idea de nuestro alumnado para crear las cuentas de g suite es extraer estos datos desde séneca nosotros usamos el perfil gestor pasen pero también nos serviría el perfil dirección de acuerdo nos tendríamos que ir al menú de utilidades dentro del que está el panel de control pasen y ahí está la gestión de usuarios pase si hacemos clic en alumnado nos va a ofrecer este desplegable para poder elegir el curso que queremos y si queremos la unidad de acuerdo si queremos por ejemplo en este caso solo segundo a o solo segundo b si queremos listar todo el centro le daríamos a cualquiera y listaría todas las unidades nosotros habitualmente hemos listado por cursos independientemente de la unidad porque luego los agrupamos en grupos dentro de la consola de administración para poder tener envíos más masivos de email y demás y tener ya los grupos realizados en este caso vamos a listar tercero nos da igual el a o el b sólo queremos saber que son de terceros y nos aparece aquí el listado de todos los alumnos de terceros no han usado nunca este usuario por eso aparece que no pero si nos aparece el usuario idea que séneca le ha construido y que bueno nos puede servir para que ya que se habitúan a un usuario sea el mismo que tienen en séneca para el futuro para otras otras gestiones una vez que tenemos el listado le damos al botón exportar datos y en el formato podemos elegir o microsoft excel o bien open o fiscal para que nos devuelva una hoja de cálculo que luego podremos trabajar con con el editor que nosotros queramos metemos el texto de la imagen para demostrar que no somos un robot y de las columnas que tenemos seleccionada en verdad nos hacen falta todas sólo es necesario el nombre que aparece con nombre y apellido y el usuario idea marcamos esas dos y le damos a exportar nos aparecerá una descarga más o menos rápida en este caso como sólo un curso ha sido bastante rápida y aquí tenemos la hoja de cálculo que se genera simplemente nombre y usuario idea esta es la hoja de cálculo que vamos a usar en el siguiente paso para crear las cuentas de correo del alumnado una vez que tenemos el listado de alumnado que queremos subir allí su y crear su cuenta en nuestro caso con el usuario idea que hemos extraído de séneca seleccionaremos esas filas que nos interesan sólo estas dos columnas le daremos a copiar y nos iremos a una tabla os dejo una copia en la descripción del vídeo que nos ayudará a crear los correos del centro en primer lugar bajo bajo estas dos celdas verdes pegaremos los datos que hemos copiado de la tabla anterior apellido el nombre y usuario idea del alumnado y bueno ajustaremos el dominio este es el de nuestro centro pero lo podemos poner el dominio de nuestro centro por ejemplo vamos a poner prueba es por el punto es para para esta prueba como veis el usuario se genera automáticamente con el usuario idea y también la contraseña a continuación nos tendríamos que ir a la hoja users idea que tenéis un poco más a la derecha y aquí veríais el formato que necesitamos para subir estos usuarios allí suite esta primera línea no debemos tocarla porque es la que necesita la administración de y si para poder incorporar este este nuevo usuario y nos ha incorporado los datos del alumnado y si queremos podemos cambiar la columna efe porque la unidad organizativa en la que nosotros incorporamos a los alumnos se llama alumnos pero a lo mejor nuestro centro pues no sé se llama alumnado o se llama de otra manera entonces bueno simplemente lo ponéis si no queréis ponerlo dentro de ninguna unidad organizativa pues dejáis simplemente para que vaya a la raíz de acuerdo bueno vamos a poner por ejemplo que es alumnado luego lo copiaríamos hasta donde lo necesitemos por ejemplo hasta aquí más cositas que tenemos que saber la última columna nos pide que indiquemos si queremos que el usuario cuando accede por primera vez cambie su contraseña nosotros lo tenemos en verdadero para que cambie la contraseña la primera vez que se registre si no queremos pues incluiremos aquí la palabra falso y entonces le mantendrá la contraseña que tenemos aquí para todos sus siguientes usos por último con esta hoja antes de exportarla para llevarla a la consola de administración tenemos que tener un último un último detalle que es como veis aquí la columna f se nos ha ido muchas celdas hacia abajo si queremos que no nos aparezca ningún error desde la primera que no tenemos ningún alumno nos iremos y la eliminaremos para que no nos aparezca no es un error grave simplemente cuando le demos a subir nos va a decir que una serie de filas 40 50 filas se han subido con error y luego nos dirá que las primeras de esta marta es las primeras 40 se han subido correctamente pero siempre desagradable es el mensaje de error y si lo evitamos pues mejor una vez que tenemos la hoja simplemente tenemos que darle a descargar y lo haremos en valores separados por coma csv como veis lo hace de la hoja actual así que como es la que nos interesa le damos y automáticamente ya no la ha descargado os comento las dos pestañas que tengo aquí que tenemos aquí también porque la usábamos antes en el centro y seguro que para otros centros puede ser interesante si no tenemos directamente el usuario idea como sacamos nosotros de séneca que ya tiene una abreviatura del alumnado y un número pues nosotros lo que hacíamos con este modelo ni es lo que pegábamos aquí en vez del nombre de apellido y el usuario idea era el ni es el número de identificación escolar o si el alumno tiene dni el dni y la tabla lo que nos hace es bueno igual nos separa nombres y apellidos y nos genera un usuario o una contraseña en base al nombre y a los apellidos del alumnado en este caso la generaba con el primer nombre de primera primera la primera letra del nombre tres letras de cada uno de sus apellidos como veis hasta aquí y los tres últimos números del nie o del dni si no tenéis usuario idea bueno pues simplemente con que en esta columna haya un número bien sea identificación escolar o dni nos generará el usuario y la contraseña y por supuesto en la en la hojita users nie la tenemos aquí no lo trasladará todo igual que teníamos en la otra y si queremos usar esta pues nada más que bueno borramos aquí si queremos lo que nos sobra y lo mismo que hemos hecho antes le daremos archivo descargar valores separado por coma y ese csv se nos llamará en este caso usuarios nie cualquiera de los dos nos sirve para para utilizar nuestro centro vamos a ver a continuación como esta hoja llevarla a nuestro panel de administración de gsv y generar de esos nuevos correos una vez que hemos exportado la tabla en el formato que necesita gsv nos iremos a la consola de administración ya sabéis que hay que estar logado con administrador del centro y dentro de las aplicaciones bueno pues tenemos la que se llama administración que nos lleva a este panel dentro del panel de gsv y de la administración nos iremos a usuario aquí nos aparece listado en todos los usuarios del centro y tenemos la opción de añadir usuario nuevo en este caso sería uno o de actualizar en bloques usaríamos esta opción donde bueno por si no alguno no lo conocéis tenemos la opción de descargar la información en csv de todos los que ya tenemos cargado en el centro o descargar la plantilla en blanco que la que nosotros hemos usado para el modelo que os hemos enseñado ya hemos descargado el csv nosotros de la hoja que teníamos así que lo vamos a juntar aquí le voy a dar juntar le voy a añadir este en el que sólo tengo un usuario de prueba para luego poder borrarlo nos dice que hasta 150 mil usuarios a la vez sería posible le damos a subir si hubiera algún error pues nos aparecería ahora durante la durante la carga en este caso bueno pues está iniciando la subida y ahora nos dirá se ha subido todos los usuarios si le damos a detalle bueno pues podemos ver que se ha subido una fila porque el que yo he subido era con sólo usuario con sólo un usuario y automáticamente se nos ha incluido lo podríamos buscar aquí se nos ha incluido este usuario en nuestro caso era el primero áfrica aparicio un nombre ficticio no existe en nuestro centro un nombre ficticio y ya está cargado y ya ya existe como usuario del centro y está dentro de la unidad organizativa alumnos que es en la que hemos habido la que habíamos puesto en en la columna f de la baja bueno espero que os ayude esto a subir masivamente nuevos alumnos y sobre todo orientado un poco a los centros andaluces aunque les sirve a terminar los demás con esa primera parte que os he mostrado de cómo hacerlo vinculado al usuario idea de de nuestro alumnado no